Como parte de este crecimiento ingeniero de PSTV, estamos estrenando un canal de puro terror, Pánico. Así es, el canal Pánico surge para evolucionar una vez más, para innovar en el sector de los canales de nicho, en este segmento tan importante. Este canal Pánico es un canal que tiene suspenso y terror las 24 horas del día y sobre todo es el canal que viene a sustituir ya a Platino, a Platino Plus, que Platino Plus fue un canal que se desempeñó durante muchos años con gran éxito, pero que no dejaba de ser un canal que tenía un delay en horarios de programación, un retardo en su programación para abarcar con la misma programación un público distinto. En este caso, el canal Pánico, en primer lugar, es innovador en su segmento, es un canal exclusivamente de nicho, pero es un canal además que nos hemos encargado de seleccionarle lo mejor de este tipo de contenido en series y películas con la finalidad de atender un nicho de mercado que demandaba un canal de este tipo.